El correo de mi compa Scarface dice más o menos compa Marjala, ese viejo dice No soy rico, no soy pobre, pero hay lo necesario En la ciudad de Angelina, conocen bien mi trabajo Cheques voy falsificando, salí perro en mi trabajo La clica va coronando y el corrido va empezando Desde Morro de y Batalla, madre, abuela y mi hermana Me tocó estar encerrado, pero ahora todo cambia Soy pilar de la familia, y gracias a mi jefita Sigo firme y en la cima, voy directo para arriba Y si estamos enfiestados, que necesita el beso en Julio Cuarenta y dos ven pisteando Rodeado de buenas damas, en un antro o en un strip club Las ligas verán tronando Saludos a mi mujer, que en todo a mí me ha apoyado El dinero nunca falla, puro Benjamín Latalla Y una nube encerracada, por si tocará batalla Nunca faltan los corrientes, que piquen la cresta al gallo Pero huevos hay de sobra, todo voy solucionando Apostando en los casinos, con mi gente me la paso Seguro nos divertimos, no importa lo que gastamos Azules en la bolsita, y navego perfil bajo De ley para el AI, a diario voy transitando Le comencé desde abajo, y aunque no teníamos nada Hoy todito va cambiando No la tiro de muy verga, pero también sepan Que a ninguno yo me la he rajado Por Scarface soy conocido, ahí me verán ruleteando ¡Oh papá, ojalá ese viejo!